Alfonso Perales Ápiro al Consejo Municipal de Arauca, Partido Colombia Renaciente, número 2 en el tarjetón. Líderes políticos de Arauquita rechazaron la solicitud hecha por el candidato a la Alcaldía del Centro Democrático de suspender las elecciones en Arauquita. Los grupos al margen de la ley siempre han estado en todo el departamento de Arauca. Dirigentes políticos del municipio de Arauquita rechazaron la solicitud hecha por el candidato a la Alcaldía del Centro Democrático de la suspensión de las elecciones en este municipio por la falta de garantías. Yo pienso que no es una medida buena porque si el asunto es porque no hay garantías por la situación que dicen de la violencia en el departamento de Arauca y en todo Colombia, llevamos más de 50 años de violencia, donde están actuando siempre los grupos al margen de la ley, llámese FARC, llámese LN, llámense los paramilitares en una u otras regiones. Entonces, esto me parece absurdo porque si el asunto es que nunca podría haber elecciones en el municipio de Arauquita. Porque acordémonos que en épocas más tenebrosas, donde se complicó enormemente el orden público, como el año 2000 al 2004, 2005, nunca se suspendió en las elecciones, siempre se llevaron a cabo porque es que la democracia no se puede suspender. Sería absurdo que el gobierno nacional suspendiera las elecciones, estaría cercenando la democracia y el derecho a votar de los ciudadanos. Para Jorge Operador, líder político del municipio de Arauquita, la Unidad Nacional de Protección, UNP, les está garantizando la seguridad a los candidatos. Sí, yo pienso que sí, yo pienso que más amenazados a nivel nacional que Uribe y siempre han habido elecciones presidenciales, siempre se ha juzgado. Entonces, si es por amenazas, yo creo que hay como más de 45 millones de colombianos que estamos amenazados, que hemos vivido directamente o indirectamente la violencia. Entonces, nunca podríamos, esto no es una excusa para trancar la democracia. Eso, esto me parece absurdo, desde el candidato Juan Carlos, yo lo respeto, respeto desde el punto de vista, es mi amigo, pero no estoy de acuerdo con lo que él plantea. También aseguró que los grupos al margen de la ley están en todo el departamento de Arauca. Esto para nada es un secreto, esto hace mucho tiempo que ellos han hecho presencia en todo el departamento, en todo el departamento. Yo pienso que Arauquita, igual que Jarabén, han sido unas zonas muy violentas y allá nunca se han suspendido las elecciones. Entonces, me parece que no hay cabida a esta petición. Hay que juzgar, hay que permitir que la democracia siga su marcha. Por el momento, solo está radicado el documento en la presidencia de la República. Habrá que esperar qué decisión toma a nivel departamental en los comités de seguimiento electoral. ¡Gracias!